La pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio han cambiado en apenas cuatro años el mundo tal y como lo conocíamos. Se han acelerado tendencias como la digitalización, se han puesto en cuestión fenómenos como la globalización y se han planteado nuevas necesidades como la vuelta a una cierta autonomía estratégica en productos de primera necesidad. En el ámbito geopolítico, la bipolaridad en torno a Estados Unidos y China reedita la política de bloques mientras la Unión Europea convive con una guerra en su frontera este y el mundo contiene la respiración ante el riesgo de contagio del conflicto en Gaza a otros países de la región. Junto a la tragedia humanitaria, las consecuencias sobre la economía mundial mantienen en alerta las instituciones multilaterales y amenazan con retrasar o al menos ralentizar la bajada de tipos de interés que parecía descontada por parte de los bancos centrales. Hoy ponemos las luces largas para hablar de la situación geopolítica con Mira Milosevic, investigadora principal de la Fundación Elcano, doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. En la actualidad es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, profesora asociada también en la IE University. Además ha asesorado al Parlamento Europeo, al Parlamento Español, al Parlamento del Reino Unido, a la OTAN, al Stratcom y al Departamento de Estados Unidos. Su último libro, El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial. Mira, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Muchas gracias por invitarme, María, gracias. Bueno, pues como el título de este podcast es Con luces largas y lo que intentamos es atisbar un poco cómo va a ser el futuro, la primera pregunta que quiero hacerte y que entiendo que no es nada fácil es cómo crees que va a ser el mundo en 25 años. Bueno, en 25 años primero lo que vamos a tener es un impacto demográfico de crecimiento de la población joven, sobre todo en África. En otros lugares como Europa, sobre todo Europa, habrá un acentuado envejecimiento de la población. Y si la demografía es destino, como diría Comte, pues esto va a influir muchísimo en todas las dinámicas, tanto políticas como, por supuesto, económicas. En términos geopolíticos, siempre estamos en la reconfiguración del orden mundial, supongo que también lo estaremos, pero creo que dentro de 25 años seguirá una rivalidad entre los Estados Unidos y China. Posiblemente la tecnología y todo vinculado a la computación cuántica, microchips, inteligencia artificial, será mucho más desarrollado, ya no vamos a entrar en la ciencia ficción, pero creo que va a ser un mundo mucho más dominado por la tecnología en todos los ámbitos. Pero, sin embargo, geopolítica permanecerá y me temo si Europa de verdad no despierta, aunque se ha dicho que Europa ha despertado después de pandemia y después de la guerra en Ucrania, aquí la gran cuestión es si tiene fuerza de levantarse de la cama. Así que, mejor dicho, Europa despertará, pero no sabemos y esperamos que tenga esta suficiente fuerza de también ser un actor geopolítico como lo van a hacer China y los Estados Unidos. Latinoamérica y África serán continentes claves en esta rivalidad geopolítica entre Occidente y China y otras potencias revisionistas como Irán y Rusia. Digo claves porque habrá una lucha en próximos, como mínimo, 25 años por influir y estar presente en estos dos continentes. Han surgido numerosos cisnes negros en los últimos cuatro años, desde el estallido de la pandemia, después la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. ¿Tú crees que ese es el momento de mayor tensión después de la Guerra Fría? Bueno, después de la Guerra Fría, sí, pero realmente yo creo que estamos en un momento del Great Game 2.0, del Gran Juego 2.0. Gran Juego era el juego entre el Imperio Británico e Imperio Ruso en el siglo XIX, una rivalidad en Euroasia, Asia Central por India. Ahora estamos en otro Gran Juego 2.0, que ocurre en muchos más territorios y con muchos más actores. Por lo tanto, la tensión geopolítica siempre ha estado aquí. Podemos decir que sí, que quizás es mayor después de la Guerra Fría, pero no porque sea una novedad, sino porque después de la Guerra Fría, en un momento creíamos en fin de la historia, en fin de las ideologías, en fin de geopolítica, cuando ésta nunca tiene su fin y, por lo tanto, ahora puede ser sorprendente. Pero yo creo que realmente siempre ha estado allí. Antes lo has comentado, la tecnología, la inteligencia artificial, la computación cuántica, empiezan a estar presentes en todas las acciones de nuestra vida y también en la geopolítica, juegan un papel muy importante. ¿Crees que es una nueva arma? ¿Qué es la arma del futuro? Bueno, yo creo que la nueva Guerra Fría, como se llama, la nueva rivalidad que está ocurriendo entre los Estados Unidos y China, es una competencia, competitividad, rivalidad estratégica, puramente estratégica en el Indo-Pacífico por Taiwán, pero también es estratégica en términos tecnológicos. Quien gana en tecnología será la superpotencia número uno. Por lo tanto, es un instrumento geopolítico porque es la cuarta revolución digital y porque la tecnología realmente impregna todos los ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, el ámbito militar, como lo estamos viendo en la guerra de Gaza o en la guerra de Ucrania, empezando por drones para no ir más allá. Hablabas de la guerra de Ucrania. ¿Cómo crees que va a terminar? ¿Esa posibilidad de que el fin de la guerra sea un cambio de territorios por paz, ¿te parece que es una hipótesis plausible? Bueno, yo creo que esta hipótesis era muy viable al comienzo de la guerra en las negociaciones de abril en Estambul, en el año 2022. Ahora mismo Rusia está ganando la guerra en el nivel táctico, por lo que yo no veo ningún motivo para hablar de Putin de sentarse en la mesa de negociaciones. Sí que podría, un buen motivo para Rusia, sentarse en la mesa de negociaciones, que se reconozcan las anexiones de Crimea más cuatro regiones que ha hecho desde 2022 y sobre todo que se suavizan las sanciones económicas. En este momento creo que las dos cosas serían aceptar una derrota humillante, abierta, no solo por parte de Ucrania, sino por parte de Occidente también. En este momento creo que no hay a corto plazo una posibilidad de negociaciones porque los dos actores, tanto Rusia como Ucrania, creen que pueden ganar la guerra, los dos. En el momento cuando uno de ellos crea que esto no sea posible, intentará negociar. Pero yo creo que una solución con enorme admiración y respeto por las víctimas, por supuesto, y la lucha heroica del pueblo ucraniano, hay ejemplos, como es de Finlandia, donde había perdido 17% de su territorio y el otro 83% se convirtió en un país democrático que hoy en día es miembro de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, si en este momento se acepta una partición, digamos, temporal, que nunca la comunidad internacional lo reconozca como tal, puede que no sea mala solución. El problema es que Rusia lo va a aprovechar para rearmarse y Rusia busca una solución a largo plazo que reconozca a Ucrania como su zona de influencia y como parte de su influencia o de su territorio. Eso te iba a preguntar si ese reconocimiento de territorios anexionados satisfaría las ansias expansionistas e imperialistas de Rusia o querría ir a por más. Bueno, esto no lo sabemos. Rusia siempre quiere más, porque, como dijo Catalina la Grande en el siglo XVIII, la única manera de proteger mis fronteras es expandiéndolas. Por lo tanto, la expansión es instrumento del concepto de seguridad nacional de Rusia. Es su manera de asegurar sus fronteras. Rusia siempre quiere más, es así, pero realmente yo creo que las sanciones económicas, aunque no funcionan visiblemente, sobre todo por la industria militar que Rusia tiene ahora mismo, realmente a medio y largo plazo van a hacer un enorme impacto en la economía rusa, por lo que creo que Rusia no va a ser capacitada de intentar atener más. ¿Y crees que un posible cambio de administración en Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, con un triunfo de Donald Trump, podría cambiar el cómo Estados Unidos está apoyando a Ucrania frente a Rusia? Yo creo que quien gane en la Casa Blanca de Ucrania tiene que ocuparse Europa. El problema en este momento de Europa es que no tiene capacidad de producir armamento con la velocidad que Ucrania lo necesita y el tipo de munición que Ucrania necesita. Lo más que necesita es la munición de 155 milímetros. Pero gane quien gane, Europa tiene que pagar tanto la defensa de Ucrania como la reconstrucción de Ucrania o como una eventual integración de Ucrania en la Unión Europea. Si llega Donald Trump a la Casa Blanca, esto sí que puede significar una aceleración de negociaciones. Y decir negociaciones de paz creo que es demasiado porque sería, me temo, sería un acuerdo humillante para Ucrania. Lo decías al principio, la Unión Europea queda ciertamente desplazada en esta bipolarización entre Estados Unidos y China. ¿La Unión Europea cómo está quedándose? ¿Se está viendo debilitada por la situación en Ucrania? La Unión Europea es una potencia normativa, pero no es un actor estratégico. Quiero decir que es normativa en el sentido de que tiene mucha regulación, muchas multas, muy poca innovación, muy poca creatividad y por lo tanto muy poca competitividad en un mercado cada vez más complejo que refleja la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Europa, me temo, que ya es tarde para Europa de meterse en esta carrera, por lo que lo lógico, teniendo en cuenta que compartimos valores y muchas cosas más con los Estados Unidos, es que apoyemos los Estados Unidos en esto. Pero la verdad que es que la Unión Europea y su famosa autonomía estratégica, que es la autonomía en relación con los Estados Unidos, debe capacitar a Europa en convertirse en un actor estratégico. Europa ha despertado, pero no sabemos si tiene fuerza de levantarse de la cama. Y tiene una oportunidad adicional, por ejemplo, en África, en Latinoamérica, y con España de puente, dado nuestros vínculos culturales con Latinoamérica y geográficos con África. Sin duda alguna. Yo siempre he dicho que desde mi punto de vista España posee muchas características que le pueden poner en lugar de ser puente entre lo que ahora llamamos Occidente, que es la Unión Europea, que es los Estados Unidos, la OTAN y los países democráticos de Asia-Pacífico, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. España es parte del occidente, su ubicación geográfica en el Atlántico es una ubicación geográfica privilegiada. Y como he dicho al comienzo, la rivalidad de Nueva Guerra Fría tiene estructura triangular entre Occidente y las potencias revisionistas, que son China, Rusia, Irán, Corea del Norte, habrá una rivalidad y una competitividad por la influencia en África y en América Latina. Además, allí hay muchos minerales, hay mucha energía, muchos recursos naturales. En caso de África también mucha inestabilidad, pero en caso de América Latina realmente es como muy natural en el espacio atlántico que fortalezcamos relaciones con el continente latinoamericano. Hablemos del otro conflicto que ahora mismo nos ocupa y nos preocupa, que es la guerra en Gaza. ¿Crees que realmente existe un peligro de contagio en el resto de la región, en países cercanos? Bueno, la guerra de Gaza es una guerra provocada por el ataque terrorista de Hamas a Israel del 7 de octubre del año pasado. Hamas, junto con Hezbollah y los hutíes, son milicias armadas, son los proxys de Irán. Irán es una potencia revisionista cuyo objetivo principal es expulsar a los Estados Unidos de la región, destruir a Israel como Estado y convertirse en la potencia hegemónica en la región del Oriente Media. Por lo tanto, hasta ahora Irán ha optado por la estrategia del anillo de fuego, de acercar, de crear alrededor de Israel diferentes retos, peligros y amenazas, evitando un ataque, una lucha directa. Su último ataque, el de Irán a Israel, sin embargo, es un gran cambio en este sentido, por lo que yo creo que Irán no va a renunciar sus ambiciones en la región del Oriente Medio. Y para evitar una guerra lo que es necesario es realmente mantener el equilibrio poder actual entre los países árabes de la mayoría suní e Irán, que es de la mayoría chita. También allí hay muchos conflictos, no solo uno, aunque aparentemente hay uno. Por lo tanto, la guerra no es imposible, es probable, pues bueno, yo creo que también tiene ciertas probabilidades, pero también existe una seria voluntad de impedirla. ¿Y te parece que la solución del reconocimiento del Estado palestino puede ayudar? Yo creo que en este momento no, porque la solución, vamos a ver, además se ha hablado del Estado palestino durante muchos años. ¿Por qué creo que no? Primero, porque todas las guerras grandes que se han liberado, los países árabes o en este caso Irán, en contra de Israel, no han sido por el Estado palestino. Las razones son otras, no es para crear un Estado palestino. Y en este momento jamás no es un grupo terrorista que responde ante la autoridad palestina. Es que va por libre y es proxy de Irán. Yo creo que primero lo que tenemos que solucionar son los renes, luego las cuestiones de seguridad y luego, por supuesto, negociar una solución política, porque sin solución política no hay una estabilidad y una paz. Pero solo el reconocimiento del Estado palestino no es una solución, porque no es la causa de la guerra. Esta guerra no empezó porque Palestina quiere luchar por crear un Estado independiente. Pues mira, Milosevic, se nos ha acabado el tiempo, ha pasado volando. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito mejor cómo está y sobre todo hacia dónde va el mundo. Muchas gracias por tus preguntas tan interesantes y a mí también se me ha pasado volando el tiempo. Muchas gracias.